Con acciones articuladas para fortalecer la investigación, la Universidad Autónoma de Occidente se suma al Observatorio de Paz de la Gobernación del Valle del Cauca. Podemos apropiar esta capacidad académica y investigativa de la Universidad en pro de fortalecimiento del Observatorio para la Paz. El Observatorio para la Paz tiene la gran variedad de poder visionar y poder trabajar de cara a los territorios y poder generar una información cualificada y visibilizar otras narrativas en materia de construcción de paz. Con esta unión se busca desplegar estrategias enmarcadas en la transformación constructiva del territorio, además de la promoción de la investigación social y la construcción de memoria histórica. Nosotros lo que buscamos es desplegar estrategias que movilicen a la misma comunidad para que construyan y doten de sentido sus propios significados. En pocas palabras, vamos a movilizar a la comunidad para construir un imaginario colectivo alrededor de lo que nos convoca, que es la paz. La Universidad Javeriana de Cali es otra de las instituciones de educación superior que ya hacen parte de este memorando que promueve las acciones de paz y reconciliación, así como la no estigmatización de la población víctima del conflicto.